Buenas tardes Sed muy bienvenidos a este acto de presentación de una obra en homenaje a nuestro amigo Miguel García Baró Es una reunión que pretende o aspira a ser un acto a la vez filosófico y también amistoso Probablemente huelga presentar a las personas que están en la mesa, pero por si acaso permitirme que lo hagan A la izquierda está Agustín Serrano de Haro, Eduardo Ayuso y por supuesto Miguel García Baró Yo soy Juan José García Norro Embarcarse en una empresa como es coordinar un libro de homenaje Es siempre una tarea muy gozosa Pues permite ejercitar dos virtudes hoy acaso caídas en desuso Como es la gratitud, el agradecimiento y por otra parte la admiración al mérito Sin embargo también es una empresa arriesgada Porque se corre siempre el riesgo de que las propias deficiencias Empobrezcan la obra y no esté a la altura de lo manejado Y sobre todo también se corre el riesgo de olvidar Invitar a ciertas personas que por su cercanía con el homenajeado Por su valía personal deberían estar en el índice De las deficiencias de la obra y también de los posibles olvidos Pedimos los coordinadores excusas Dije al principio que pretendíamos que esta fuese una ceremonia en que se unase filosofía y amistad Quizás sea redundante reunir en una misma sintagma ambos adjetivos o sustantivos Mejor dicho Porque bien mirado estoy convencido de que todo acto filosófico es un acto de amistad Ya la propia palabra filosofía lo sugiere Y también que se vea quizás con un poco más de dificultad Toda amistad tiene que estar basada en una filosofía Aunque sea indirectamente Ciertamente ha habido filósofos uraños Hasta misántropos Que han ejercido su labor intelectual en soledad Resguardados por los muros del jardín Filósofos que no se acercaban a nadie O que solo admitían en su círculo a los más próximos A los más iguales Y sin embargo la filosofía no puede ser esto Miguel nos lo ha enseñado muchas veces La filosofía tiene que hacerse en la plaza, en el ágora Fuera de las casas En confrontación, en disensión Con los otros, con los más ajenos Siempre abiertos a otras perspectivas Siempre teniendo presente la posibilidad de la sorpresa El ejercicio de la filosofía ciertamente es un gozo Al fin y al cabo no es más que el gozo de la existencia Potenciado por la atención que se le presta Y Miguel, yo creo, siempre ha concebido la filosofía como ese gozo Pero un gozo que se convierte en un deber Un deber no solo para consigo mismo Sino también un deber para con los demás Si es filósofo, porque hay que hacer filósofos a otros Decía que amistad y filosofía se dan la mano Nada me ha llamado siempre la atención Tanto como esa curiosa frase Que la tradición atribuye a Monio Que a su vez la atribuye a Aristóteles ¿Verdad? Amicus plato set Magis amica veritas Como si en algún momento de nuestra vida Tuviéramos que elegir entre ser fieles y leales a nuestros amigos O seguir fieles a la verdad Cuando la verdad es justo todo lo contrario La realidad nos muestra Que no hay mejor acto de amistad Que corregir fraternalmente un amigo O mejor dicho Que intentar ambos amigos salir del error La filosofía es por tanto una tarea que se hace en común Esto también a muchos de nosotros nos lo ha enseñado Miguel Pero también ocurre a la inversa No puede haber auténtica amistad Que no repose Si bien difusamente en una filosofía Porque toda relación cordial fraterna No puede ser un mirarse el uno en el otro Esto no lleva a ninguna parte Toda relación amorosa entre dos personas Es siempre buscar juntos algo Atisbar juntos alguna meta Y me diréis Si no puede ser esta una perfecta definición De la empresa filosófica Voy Y espero que no se molesten los demás coordinadores De la obra que ahora presentamos Voy a revelaros un pequeño secreto Cuando discutíamos en el título más apropiado De este libro Yo me atreví a sugerir Que se podría denominar Algo así como Miguel Garciávaro O el socratismo judeocristiano Bueno Adelanto que el título Que al final aparece en la portada Es mucho mejor Pero si querría defender un poco Esa propuesta Que hice en ese círculo íntimo De los coordinadores Decir que Hay una relación Muy patente Entre la actividad filosófica De Miguel Y el socratismo Es decir algo que es obvio Miguel Ama tan profundamente La figura de Sócrates Que Inevitablemente Incardina en esta tradición A cualquiera que considere Un verdadero filósofo ¿Cuántas veces no le hemos oído hablar De Husserl Como uno más De los socráticos? Bien Eso está claro Pero ¿Por qué El socratismo judeocristiano? ¿De dónde Encontrar ese Plus Esa diferencia Para Definir Entre otras Mil maneras De hacerlo La filosofía de Miguel De la filosofía Que sigue El Sócrates De Platón Se podría pensar Por una parte Que La insistencia De Miguel En que la filosofía Es una tarea Estrictamente personal Una tarea Que aunque se hace En unión Con otras personas Cada uno Es su propio juez Para realizarla Pues Le llevaba A ponerse En la estela De Sócrates Pero Esto no le hace Ser un Sócrates Judeo cristiano Porque el propio Sócrates Inaugura El gesto filosófico Justamente Separando Doxa de Episteme El propio Sócrates Admite Como dice Ese oscuro Aforismo De Heráclito Que no tenemos Que ser Hijos de nuestros Padres A Miguel le gusta Citarlo Para indicar Con ello Que tenemos Que deshacernos De la tradición Inaugurar Como gesto Primitivo Del filosofar Una nueva senda Naturalmente Que el peligro Del adamismo Siempre está Ahí acechante Y no debemos Caer en él Pero tenemos Que emanciparnos Tenemos que Filosofar Por nosotros mismos Bueno Si esto fuera El pasaporte Que te abre Al terreno De la filosofía Pues seríamos Todavía socráticos Pero No Socráticos Judeo cristianos ¿Dónde estará Pues La peculiaridad Que el adjetivo Pone Al sustantivo Tampoco Tampoco Creo Que merezca El pensamiento De Miguel Ser llamado Socratismo Judeo cristiano Por su insistencia En que estemos Siempre Pendientes De la presencia Del misterio El misterio Está ahí Y la vida Con su tráfago Cotidiano Nos invita Continuamente A olvidarlo Buena parte De la filosofía De Miguel De una filosofía Genuina Es mantener Viva Esa presencia O al menos La espera De su presencia Pero De creer a Platón También Sócrates Era muy consciente De la existencia De los luminosos En torno suyo Al fin y al cabo Toda su tarea Filosófica No es más Que el cumplimiento Del mandato Del Dios Que habla en Delfos O Sus últimas palabras Fueron Como sabéis Todos muy bien El recuerdo A un viejo amigo De una deuda De un sacrificio Que hay que hacer Askelvio ¿Se encontrará Acaso La beta Judeo cristiana En la existencia De Miguel En la convicción De que Toda opinión Toda creencia Toda tesis filosófica Tiene que ir acompañada De la correspondiente acción De que No podemos juzgar La Digamos Racionabilidad De una doctrina Si no vemos actuar A quien así la cree Esto tampoco es Peculiar De Miguel Esto también se daba En Sócrates Al fin y al cabo Alcibiades Es incapaz de seguir Al viejo maestro No porque descubre Incoherencias lógicas Sino porque Ve que su vida Es incapaz De acomodarse A las creencias A las que asiente Cuando escucha Sócrates Tampoco Tampoco encontramos Lo peculiar Del socratismo De Miguel Si vemos Esa insistencia Suya En reflexionar En el resulte Íntimo En el motivo Final Que nos lleva A abandonar La actitud natural Y ingresar Y ingresar En una actitud filosófica Que lleva Al ser humano A este giro Tan brusco Que lleva Al ser humano A que Se atienda En fin Su comercio Natural Con las cosas Donde el problema Del conocimiento No existe Donde el mismo Se ve como Una parte más De ese mundo Por la actitud Fenomenológica Por la actitud Filosófica Hay En el admirable Mito O alegoría De la caverna Un personaje En el que Apenas se repara Y que yo creo Que tiene Una importancia Fundamental Porque si recordáis Bien El prisionero Es liberado De sus cadenas No se libera Él a sí mismo Y el prisionero Es forzado A subir La espera Senda Que él Encamina Hacia El exterior De la caverna A contracorriente Contra su Voluntad ¿Qué es esa fuerza Que lleva al ser humano A ingresar En la actitud Fenomenológica? También Platón Se lo planteó Y cuando Miguel Reflexiona sobre ello Es uno de los puntos Sobre los que más Nos ha iluminado Sigue siendo Un socrático Por tanto Seguimos sin saber Por qué El apelativo De socratismo Judeo-cristiano ¿Dónde hallarlo? Quizás Podríamos encontrarlo En la insistencia De Miguel Que recalca Muchas veces La seriedad Inescribable De la vida En Kierkegaard Ha aprendido Miguel Y así nos lo ha enseñado Muchos de nosotros Como La vida Hay que tomarla Muy muy en serio Habitualmente Pocos abandonamos El estadio Digamos Estético Donde todo es un juego Donde todo es reparable Donde si sale mal Se puede empezar Y no ha pasado aquí nada Ciertamente Tampoco Sócrates Se mantuvo En ese estadio Estético Tan consciente Del imperativo moral Sócrates ingresa En ese estadio Ético Donde las cosas Van muy en serio Y sin embargo En Sócrates Hay todavía Como un trasfondo De que Disponemos De todo el tiempo Del mundo Para realizar La tarea humana De tal manera Que No hay ningún instante Que sea Especial Que no hay La ocasión Quizá única De habernos topado Con un verdadero maestro Miguel por el contrario La estela de Kierkegaard Cree que es así Y esto A mi modo de ver Si es un rasgo Que lo separa de Sócrates Al fin y al cabo En cualquiera De sus formas La creencia En un eterno retorno No puede Como San Agustín Muchas veces Dijo No puede más que Quitar importancia Al presente Hay un segundo rasgo A mi modo de ver Del judaísmo Cristiano Aplicado En este caso Al socratismo De Miguel Y consiste En mi manera De ver En poner En un plano Muy secundario El imperativo Délfico De Conócete A ti mismo El no se sea un ton Y por qué No es que No estemos llamados A esta labor De introspección De establecer Nuestros propios Límites Como primer paso Para guiarnos A existencia Sino porque Alguien inserto En la tradición Judeo-cristiana Sabe Que si se conoce A sí mismo No va a encontrar Nada de gran valor En su interioridad Habrá probablemente Un inmenso vacío Un hueco Naturalmente Que los Platónicos Que han sido cristianos Han Animado A sus semejantes A que sigan Esta máxima Délfica Pero porque creían Que en el interior De cada uno Se podría encontrar Al misterio A Dios También los griegos Los hombres Lo pensaban Pero hay una diferencia El Dios Que acaso El cristiano Encuentra En esa labor Dificilísima De auto Introspección Es Un Dios Gratuito Un Dios Que se ha puesto ahí Porque ha querido No un Dios Con natural La naturaleza humana En Sócrates Siempre había Un fondo De orfismo Hay un pedacito De Dioniso En nuestra naturaleza Que lo llevamos Con nosotros Porque nosotros Ya somos Un trocito De Dios Esa diferencia Que es la diferencia Que marca La trascendencia Que el judio-cristerismo Siempre ha recalcado Es lo que hace Que el socrates De Miguel No pueda ser Mero socrates Y esa Trascendencia De lo divino Es también La posibilidad De una Genuina libertad Que En Sócrates Está atisbada Pero no plenamente Desarrollada Y sin esa Libertad Tampoco se daría Un tercer rasgo Que a mi manera de ver Define lo que es Ese Socratismo Judeo-cristiano Y es El ideal moral Que la filosofía De Miguel Nos propone No hay ningún griego Que haya vislumbrado Que de alguna manera La existencia humana No se malogra Sino todo lo contrario Cuando Es derrotada Quiero decir No hay posibilidad De entender Mientras nos mantengamos En los parámetros griegos Una ética apoyada En el sermón De la montaña Y esa insistencia De Miguel En que ese es El verdadero parámetro Ético Con el que nos tenemos Que medir Hace que su socratismo No sea un mero socratismo Sino Mi modo de ver Un socratismo Judeo-cristiano Bueno Esto y otras muchas cosas Y otras muchas maneras De captar Desde nuestras situaciones Intelectuales Lo que es el desarrollo Del pensamiento de Miguel Muestran La necesidad De hacer Un homenaje En que por una parte Reconocemos La valía De nuestro amigo Y por otra parte Le agradecemos Todo lo que nos ha dado En este libro Hay Multitud de contribuciones Algunas de ellas Tratan directamente Del pensamiento De Miguel Otras aparentemente No Pero creedme Si os digo Que todas ellas Tienen algo en común Y es que No podrían haber sido Escritos Sin la influencia Directa De Miguel Tampoco el libro Podría haber escrito Sin la gran generosidad Y la pericia técnica Que ha mostrado Sígueme Que desde el principio Cogió el proyecto Le digo Con gran alegría A mi me gustaría Pedirle a Eduardo Si tiene bien Decirnos unas palabras Muchas gracias Por Invitarme En nombre de la editorial A estar en esta mesa Vistos los amigos Que están aquí Esto es la captación Benevolencia Vistos los amigos Que están aquí Yo creo que Empezaría a hablar A partir del 102 O así Bueno La primera vez Que Miguel Fue con Mercedes A ediciones Sígueme Teníais Era una furgoneta Ahora dirían Un monovolumen Sí Y Él admiraba La editorial Sígueme E hizo Para Sígueme Sobre todo Curioso Los autores Bíblicos Protestantes Y teólogos Protestantes ¿No? Alguna traducción Sí Alguna traducción De Levinas ¿Sí? No Porque la hemos tenido Que corregir Bueno Y hizo Una traducción Que él siempre Quiso O consideró Que injustamente No nos habían Dado el premio A la mejor Traducción De La estrella De la redención De Rosenzwein ¿Sí? No puedo decirlo Y ¿Y cómo No digo que si Esa era la traducción ¿Y cómo Cobró Miguel Aquella traducción? En libros Así que Yo en nombre De la editorial Después de más De 20 años Tengo Que Dar las gracias A Dios Porque Él Ha unido Su destino A esta editorial Y estoy muy agradecido En el archivo De Sígueme Se encuentra Un borrador Que Miguel hizo A finales De los 90 Cuando Don Germán Le animó A hacer Un proyecto De la colección Hermeneia Para relanzarla Y puedo decir Que pasado Todo este tiempo Prácticamente Aquel proyecto Se encuentra Cumplido Es decir Son muchos De ellos Libros Que él llevaba En su corazón Me llama Profundamente La atención Que alguien Formado En la Complutense Madrileña Al final Sea editor De una editorial Salmantina Por tanto Periférica Y creo Que esta es Una de las características Como profesor Y como persona En este hombre De contrastes De centralidades Y de periferias Creo Que por esto Nos hemos Alegrado Mucho De que haya Recibido Hace poco El honor De ser elegido Académico De la Real Academia De Ciencias Morales Y Políticas Y por eso Yo te digo Públicamente Aquí Felicidades Eso es la centralidad Sígueme En Salamanca Es la periferia Eso sí Este mantener Los principios Ha supuesto En gran medida Tener Y esta es la segunda Característica A mi modo de ver De Miguel Libertad Y esto Le honra Miguel es En la medida De lo posible Y que me lo permita Su corazón De buen samaritano Esto de corazón De buen samaritano Es una crítica Porque siempre Se le encuentra O sea Esto es una crítica Y si no Que lo diga Mercedes He citado Por segunda vez A Mercedes Es La característica Es Que es libre Como un buen samaritano Pero libre Bueno Pues cuando Nos invitaron Estos amigos A participar En el homenaje Con ocasión De la jubilación De Miguel O no Y cuando Al editor Lo que le toca Es maquetar El libro Nos tocó Hacer la cubierta Y que nos inspiró Pues esta frase De Pascal El hombre No es más Que una caña Albiac Todavía no había salido En la prensa Diciendo que había sacado La traducción Esto fue antes El hombre No es más Que una caña Lo más débil Que existe En la naturaleza Traduce Carlos Pujol Pero una caña Que piensa Esa es la cubierta Del libro Que quiere ser Metáfora De una vida Dedicada a la filosofía Esta frase Al menos Metafóricamente Es un buen Resumen Creo yo De la filosofía De Miguel Y de toda Filosofía Contemporánea Que merezca Este nombre Y no tanto La frase En sí Que es Ambigua Ya he comentado Con Jesús María Por ejemplo Que yo creo Que Pascal No es filósofo Sino Por el contexto En el que está Dicha Voy a decir Tres cosas Del contexto Primero En el pensamiento Pascaliano El hombre Es el protagonista De la reflexión Y también Su sorpresa La sorpresa Que siente El hombre Que es Consciente De sí mismo De entenderse Como un accidente En la realidad Frente a un universo Que si se compara Con él Se considera Y dice Pascal Un punto Un punto Insignificante En el espacio Un punto Todavía más Insignificante En el tiempo En el breve tiempo En el que estamos Aquí en la tierra ¿No? Y es también Un accidente Porque si el hombre Se compara Con los seres Inferiores Con la nada Es Infinitamente Superior Donde se percibe Este lugar Particular Y único Del hombre En su capacidad De pensar Es Autorreflexivo Y este pensar Ha sido siempre El objeto Real De la filosofía Mejor aún El asioma Que da sentido A esta Actividad humana Espiritual Segunda cosa La segunda idea Interesante De esta frase Es que Este ejercicio Del pensamiento Produce Razones Pero sin embargo Estas razones No son Principalmente Geométricas Sino como bien Podría decir Kierkegaard O Unamuno Son razones Sentimentales Pascal afirma Como bien Conocéis Que estas Razones Son las Del corazón Que tiene Razones Que la razón No conoce ¿No? En este sentido No es el reto De la filosofía Verdadera Hoy La del siglo XXI Elaborar La epistemología De las razones Del corazón Bueno Esto Si de verdad Quiere ofrecer Algo al ser humano Presente y futuro Que en buena medida Se encuentra Lo vemos Desorientado Entre multitud De razones Geométricas Científicas Técnicas Virtuales Económicas Que crean Utopías Que son Incumplibles Las razones Del corazón Invitan A un futuro Esperanzado Y no Mecanizado Si A esto se va a dedicar La filosofía Yo tengo mis dudas Tercero Por último Este hombre Que piensa Y Usa Las razones Del corazón Junto a las razones Geométricas Que lo hace Críticamente Dice Pascal En ese mismo párrafo Que lo que tiene que hacer Es pensar Bien Fijaos Que El adjetivo Que utiliza O es un adverbio Es un adverbio El adverbio Que utiliza Pensar bien Es moral Y esta me parece La verdadera aspiración De la filosofía De Miguel García Varo Pensar Bien A este respecto Añade Pascal Que pensar bien Es El principio De la moral Por tanto No puede existir hoy Verdadera filosofía Verdadera búsqueda De la verdad Sin una Correcta Adecuada Moral Pero no una moral Pragmática Para salir del paso O defender modas políticas Modas de la polis Sino una moral Metafísica O no se ha dedicado Levinas A hacer una moral Metafísica O una metafísica Moral Pascal No obstante Dedicó el final De su vida Y aquí es donde yo acabo A estudiar Al hombre Pensante Por excelencia Sabéis que Después de la conversión El famoso memorial Que guarda Cosido Dentro de sus vestidos Pascal Tú has guardado Algo dentro De los vestidos Bueno Para él fue tan importante Que lo iba Guardando ahí El final De su pensamiento Es centrarse En Jesús De Nazaret Es decir El hombre Entre medias Del infinito Y de la nada El hombre Infinito Y la carne Pasible Bueno Y termino con dos preguntas ¿No le falta Quizá A Miguel Concluir Su filosofar Con el hombre Jesús? Y no como un Monaguillo Que muchos Dentro de la iglesia Querrían Esto de etiquetar El Filósofo Cristiano Nombre Por Dios Sino Como un Filósofo Porque Y esta es la última Pregunta ¿No es Jesús Jesús Y coincido Con Juan José Mucho más Que Sócrates? Muchas gracias Eduardo Bueno Estamos hablando De un libro Sobre el cual Todavía no hemos dicho Apenas nada Menos mal que Eduardo Ha desvelado algo De la portada El libro Siempre tiene algo más Me gustaría pedirle A Agustín Que nos hable Quizá De la génesis De esta obra De su contenido Y de todo cuanto Estime oportuno Bueno pues buenas tardes Querido Miguel Querida Mercedes Querido Juanjo Eduardo Queridos amigos Todos Que habéis acudido A la convocatoria De este Acto de homenaje A Miguel Garciávaro Que en efecto Es a la vez La presentación Del libro El deber Gozoso De filosofar Un título Muy expresivo Creo que Del motivo Que nos reúne Y al que Me referiré más adelante Al menos en un par De ocasiones Entonces Ateniéndome A la indicación De Juanjo Pues empiezo diciendo Que el libro Que presentamos hoy Es un poco Más peculiar De lo que Las apariencias Sugieren No es un homenaje No es un homenaje Al uso Más o menos Institucional A un profesor De filosofía Que más o menos Se jubila Sino que Bueno En realidad El profesor No se retira Tampoco hay una institución Académica Por detrás de él Que lo haya Respaldado Que lo haya Impulsado Y los coordinadores No nos sentimos Además Colegas Del homenajeado Sino Más bien Realmente Solo Amigos suyos Amigos En la filosofía Eso sí Y que han Preparado Este reconocimiento Este regalo Esta manifestación De gratitud En realidad La propia editorial En que aparece el libro Y que se asocia También fácilmente Al nombre Del homenajeado Tampoco ha sido El origen De la iniciativa Sino El lugar Inmejorable De acogida Para ella Podríamos entonces A la vista En fin De estos rasgos Referirnos A este volumen Como un segundo Libro Homenaje A Miguel García Baró Con motivo De su no jubilación En ocasión De su no retirada De la docencia Lo cual por cierto Muestra hasta que punto Los sucesos Los acontecimientos Negativos Pueden ser causa De muchos otros Sucesos Y acontecimientos Más bien positivos Algunos tan gratos Y entrañables Como este Pero por ello Pensaba yo también En la posibilidad De evocar Alguna situación Vivida con Con Miguel Alguna circunstancia Reconocible Del trato Con él Y de él Con nosotros Que diera Una idea Un poco Más apropiada Más positiva Por así decirlo Del sentido Del sentido De estas 526 páginas Que son de las que consta El libro Y se me ocurrió Traer a colación Un ofrecimiento Sincero Que Miguel suele hacer Con bastante frecuencia En el arranque De los seminarios De fenomenología Y filosofía primera De estos últimos Cinco o diez años Ya la verdad Es que se difuminan Un poco Hasta los lustros Y que como muchos De los que estáis aquí Reconoceréis Consiste En una invitación Genérica A cualquiera De los asistentes Allí reunidos A bajar al estrado Y a tomar la palabra A dirigir El diálogo Filosófico En suma Orientar La sesión De trabajo Filosófico Que va a iniciarse En ese momento Hay que decir Bueno No hay que decir Pero en fin Digo yo Que esto no es Realmente Un prurito De democratismo Ni un síntoma De desgana Que yo al menos No le he conocido En 40 años De discusiones Filosóficas Sino que Ocurre invariablemente Más bien Cuando el propio Miguel Al comienzo De la sesión Sugiere o propone Un posible cambio De temática Respecto del plan Esbozado En la sesión anterior Una variación Debida Que en las semanas Intermedias Pues Miguel Ha hecho alguna Lectura O relectura Significativa Que obliga A retroceder En lo que Estaba bajo consideración En lo que se había Considerado En las sesiones Anteriores O bien Ha participado En alguna discusión O simplemente Repensado Algún asunto Que requiere Una atención Preferente Y una discusión En el grupo Allí reunido Yo creo que Este ofrecimiento Es completamente Sincero Por su parte Nunca he dudado De que lo fuera Pero la verdad También es que Durante los años En que lo he escuchado La invitación A bajar al estrado Y a tomar el micrófono A quien quiera Que tuviera algo Más importante O significativo Que plantear Que sugerir Pues durante todos Estos años Jamás he visto Aparecer un voluntario Que haya Recogido el guante Y señalado La dirección Del estudio Del análisis O sea que Ni una sola vez Ha tenido éxito Su ofrecimiento Y la verdad Es que tampoco Es por un auditorio Cohibido O distante Porque lo cierto Es que tampoco Se recuerda Ninguna sesión En que después Tras su planteamiento No haya habido Discusión viva Y participación activa Bueno pues Se me ocurría Que este libro Si puede quizá Ponerse en relación Con ese momento Con esa curiosa situación Como si esta vez Si nos hubiéramos decidido A tomar la palabra inicial Es verdad que Entre bastantes Casi 40 Y hayamos querido Nosotros Sin que sirva De precedente La verdad Orientar la conversación Señalar el asunto Y exaltar Un poco Su importancia Porque justamente Era Y es importante Hablar por una vez En voz alta Y en público Y en forma publicada De la persona Y la obra De Miguel García Baró Más bien Yo creo que además Que se trata De una cierta Indistinción profunda De una intimidad Que existe Entre su persona Su palabra Quizá sobre todo Además la palabra hablada Pero con ella Su obra de pensamiento Y con todo ello También sus obras Sus libros En realidad Sus muchos libros Pues esta indistinción Entre planos Persona Vida Vida Palabra hablada Obra Obras Es desde luego Su vida En la filosofía Su entrega Fecunda A ella Pero quizá Sobre todo Y de ahí El sentido De la anécdota Una Vamos Lo que muestra El sentido De la anécdota Es una dedicación Esencial Y extraordinariamente Compartida con otros Ya lo ha subrayado También Juanjo ¿No? Con sus amigos En una comunidad Informal Siempre abierta Y que se reúne En torno Al pensamiento Yo creo que lo que homenajea Por encima de todo Este libro Es antes que una Trayectoria intelectual Y académica Admirable Y una producción Escrita Asombrosa En extensión Y en calidad La pasión Única De Miguel Por compartir La filosofía Este rasgo Y esta Característica Suya En realidad Como suya Propia Pero que la llena De otras personas De multitud de personas En realidad Que la hace Polifónica ¿No? En la que Muchos Hemos descubierto El radicalismo Apasionante De la filosofía En medio De la existencia Como Justamente Invitación Gozosa Y Vinculante Obligatoria Al pensamiento Que es de nuevo El El título Del volumen Permítame Entonces Que lea De la Presentación Del libro Un fragmento Inicial Un fragmento Inicial Que yo creo Más bien Certero Creo que voy a decir Yo que me tocó También Hacer de presentador Del volumen Y que Dice así Lo más sorprendente Es que A la base De la entrega Y en el principio Del entusiasmo De Miguel García Baró Ha actuado siempre La convicción De que el único Pensamiento Capaz De interrogaciones Radicales Es el compartido Con otros El habitado En un encuentro Abierto Y duradero El convivido En medio De la existencia En una vocación Tan marcada Como la suya Tan excepcional En empresas Y logros Parece brillar Antes que nada La antigua evidencia De que el pensamiento Busca Y necesita Compañeros De que promueve Amigos del mirar Y de que solo con ellos Progresa En el disfrute De la verdad Este libro De muchas voces Es un reflejo Agradecido De la historia Que lleva su nombre Hasta ahí La cita De la presentación Que yo creo Efectivamente Que apunta La perspectiva Fundamental Del libro Y la que explica Bueno Ciertas peculiaridades De él Y que Quizá en primer lugar El título El título mismo De El deber Gozoso De filosofar Como ha recordado También Juanjo Le dimos Bastantes vueltas Con muchas Vacilaciones Componiendo Descomponiendo Arriesgando Vamos probando Arriesgar O más bien Al contrario También Recurriendo a fórmulas Más convencionales Pero yo sí Creo que algo Algo muy único Del acontecimiento Sobre todo Personal Existencial Que es el encuentro Intelectual Con García Barón Que da Recogido En esas palabras El deber El deber Gozoso De filosofar Quizá también Al revés El gozo Obligatorio Vinculante De examinar Las creencias Que sostienen Y mueven Nuestras vidas Por cierto Que hay una traducción Se me ocurría También Una traducción Más personal Y más Corporal De esta suerte De título De divisa Que yo diría Que es El gesto Risueño La palabra Al mismo tiempo Sonriente Que Miguel Siempre mantiene Incluso en el nudo De las exposiciones Filosóficas Más arduas O más exigentes De teoría Del significado De análisis Del continuo De exposiciones De Platón De Michel Henry Una expresión Veramente muy suya Y que a uno Le hace difícil Si apreciar más El rigor enorme De la exposición O el disfrute Tranquilo Verdaderamente Del expositor Pero bueno Eso es solo Una vertiente Digamos Expresiva Del sentido Yo creo Profundo De este De ver gozoso De filosofar Y decía Efectivamente Que dimos Con este título En plural Nosotros El grupo Coordinador Juanjo Garciano Olga Belmonte John David Barrientos Iván Ortega Y yo mismo Que formamos Lo que Olga Bautizó Desde el primer momento Hace Dos años y medio Aproximadamente Como la U Tzele La célula Primitiva Que puso en marcha La idea del libro Y que lo ha Coordinado Realmente sin pretender Ningún liderazgo Respecto Respecto De los muchos Autores Que han Que han aportado Su voz Y que lo han Hecho posible Son muchos autores En efecto Ya he dicho 39 De España De la América Hispana También Alguna presencia De Asia De Francia De Italia De Israel Y no quiero Mencionar Yo Ningún Nombre Singularizar A ninguno De los autores Excepto a los dos Que Miguel Ha reconocido Siempre como Sus maestros En el pensamiento Y que son Juan Miguel Palacios Y Juan Martín Velasco Que además Nos acompañan En esta presentación Ambos se sumaron Desde el primer momento Y es Extraordinario También entrañable Que los maestros De Miguel Se encuentren En estas páginas Con Vamos a decirlo así Muchos discípulos De Miguel Con lo que el libro Presenta una onda Continuidad Generacional Una comunidad En el espíritu De la filosofía De esa búsqueda Transmitida En persona En vivo De la verdad Yo también Quiero reiterar La disculpa En relación Con las personas Que no han llegado A tiempo Que no llegamos Nosotros A proponérselo A tiempo Realmente lo sentimos Callamos también Sobre ulteriores libros Mientras no termine De llegar Esa jubilación Más bien improbable Y El libro Se compone entonces De cuatro Secciones temáticas Que son Fenomenología Filosofía de la religión Ética y política La tercera Idea de la filosofía La cuarta Más o menos Equilibradas De ocho O nueve textos Bueno No se fíen Desde luego En exceso De los rótulos Y si vean Más bien En ellos Direcciones Creadoras Básicas Del trabajo Fecundo De Miguel En las cuatro Secciones Hay ensayos Que toman En consideración Directa Explícita Su trabajo Algunos Que lo convierten En el tema De la reflexión Y que incluso Lo discuten Filosóficamente De tal manera Que El libro Bueno Puede ser Quizá En pasado El tiempo Podamos incluso Afirmar Que estuvo Llamado A ser El punto De partida O el punto De impulso El momento De impulso En la recepción De la obra De Miguel García Baró En la discusión De sus Aportaciones El comienzo Del examen Filosófico Del propio Trabajo De Miguel Porque yo creo Que aunque El factor Amistad Tenga el protagonismo Lo hemos subrayado Lo cierto Es también Que la labor Incansable Y de altísima Calidad De Miguel Ha sido Una gran noticia En las últimas Décadas Para la filosofía En España Y para la filosofía En español Me voy a apoyar De nuevo Un poco En la presentación Del volumen En la que el presentador Destaca Tres direcciones Al menos Tres Originales Y Fundamentales Del pensamiento En este caso Realmente ya Del pensamiento Publicado De Miguel La primera Es la que guarda Relación Con la Fenomenología Y ontología De la verdad Ligada A esa Notabilísima Penetrante Original Tarea De comprensión De investigaciones Lógicas Que Miguel Lleva haciendo Desde que Lo conocimos Investigaciones Lógicas Primera edición Por supuesto Y que es Un trabajo Científico De primer orden Que Miguel Ha desarrollado Muy por delante Yo creo De la mejor Bibliografía Internacional Que desde luego Espera más Más atención Y reconocimiento Yo señalaría Una segunda Gran dirección Que es más bien La exploración Que él ha Propuesto Que él ha planteado No tanto En la teoría De la verdad De la verdad Como en los orígenes Existenciales Del sentido Esa meditación Filosófica Tan propia Suya Más que De la infancia De la salida De la infancia Planteada En torno Al descubrimiento Afectivo Y en primera Persona De las palabras Decisivas De la filosofía Tiempo Muerte Apariencia Ser Vida Misterio Esta segunda Dirección Yo creo que Está dotada De una Todavía más Más llamativa Originalidad Y Dilata Esa perspectiva De la De la ontología De la verdad Fenomenología Y ontología De la verdad Y conecta Con una Tercera Que Bueno Es más bien La teoría Del bien Por Ponerlo En sus propias Palabras Y que Sin embargo Se articula Más bien Como una Meditación Renovada De los Estadios De la Existencia Sobre los Acontecimientos Existenciales Que tienen Alcance Y estatuto De revelaciones De la verdad Y del sentido Los Aposterioris Como subraya El tanto Últimamente Los Aposterioris Éticos Estéticos Religiosos Experienciales De la vida Que Orientan O que pueden orientar La existencia Hacia el bien Perfecto Y que Se abre así Hacia Se abre A una Meditación Bueno También sobre el mal Sobre el mal Sobre el bien A una Filosofía De la religión Y de la Significatividad Del cristianismo Por tanto Bueno Al menos Estas tres esferas Fenomenología De la verdad Meditación De los orígenes En la existencia En la En la historia De la existencia Del sentido Y del sinsentido Teoría del bien Y sobre todo Yo creo que Es la convergencia De estas Búsquedas La concurrencia Y la potenciación De unas Por otras De unas Hacia otras Y la necesidad Por entre todas ellas De la idea De la filosofía De la existencia De la filosofía Lo que Lo que mueve El pensamiento De Miguel También lo que produce La impresión De que Para él Por una parte Siempre aparecen Nuevos interlocutores De referencia Sin que sin embargo Ninguno De los autores Anteriores Se vea De los grandes autores De referencia Anteriores Se vea apartado O desplazado Ojalá por tanto Que este libro Sirva como inicio De una Recepción profunda De una Discusión teórica De sus aportaciones Significativas Al pensamiento Del presente Algunos ensayos Del volumen Ya lo hacen Pero además Cuenta Para ello Con la excelente Herramienta De una bibliografía Exhaustiva Que ha preparado Con esmero Y superando Innumerables dificultades John David Barrientos Es un apéndice Bibliográfico En doce apartados Que empieza Por los libros Propios En fin Capítulos Artículos Traducciones En bastantes idiomas Vamos a dejarlo así Y acaba Tras varias Ducciones de páginas Con las recensiones Sobre su obra En fin Escritos Artículos Sobre ella Es una bibliografía Además Actualizada Hasta las segundas Probas del libro O sea Hasta hace Unas semanas Y por tanto Realmente llamado A ser un instrumento Sumamente útil Para esta En fin Para esta vocación De servir A una discusión No sé si decir nueva A una discusión renovada Con la obra Del Miguel Y que me permita Y que me permita En fin El homenajeado Que me permita Miguel Decir también En este momento Que ojalá Que este libro Le sirva también A él Para dar Un impulso Renovado A una expresión Integral De su pensamiento A una plasmación Quizá incluso Un poco más sistemático Esto es una manía mía Pero aprovecho aquí Y te pongo En el compromiso De decirlo Tras escribir Tantos y tan Intensos libros Que son Todos ellos Diálogos Diálogos En torno a la verdad Un diálogo De plena madurez De toda su vida En la filosofía De su visión De la filosofía Y voy acabando ya Primero voy A faltar a mi palabra Y a señalar Un texto más Con el nombre De su autora Que es el de Soedade López Campo La viuda De Andrés Simón Lorda Que hace Que hace presente En el libro Al inolvidable Amigo Alma De la colección Esprit Y que se fue Que fue arrebatado Tan pronto Y en cierta manera Con ello También aquí Laté una Comunidad Especial De los Amigos Del filosofar En torno a Miguel Por entre la muerte Este tomar Entonces La palabra Por una vez Para tomar En consideración De manera más Explícita Más clara Por una vez También La persona Y las muchas obras De García Baró No culmina nada Tampoco interrumpe nada Este mismo mes El tercer sábado Por la mañana En Alberto Aguilera Más o menos Como hace 40 años En el seminario De lógica De la facultad De filosofía De la universidad Complutense Ayer a los viernes A partir de las Cuatro y media De la tarde Y no había hora Precisa de cierre En eso también Hemos cambiado algo Hoy como ayer La indagación filosófica Continúa También en las clases Y en las clases Regulares En las conferencias Pues a este respecto Miguel nunca ha hecho Una diferencia Fundamental Ni siquiera una diferencia Significativa Yo creo Y él ofrecerá Participar Dejará incluso La primera palabra A quien quiera Sondear En alto Y con otros La verdad En una experiencia Libre Y vinculante Gozosa Y compartida Seguramente Nadie Se atreva A responder A este ofrecimiento Inicial Pero quienes Siguen en persona Las sesiones Ahora también Por cierto Por streaming Perciben El valor Precioso De este Acontecimiento Inesperado E inolvidable De diálogo Filosófico Su cualidad Insustituible En la vida De cada uno De cada una De los que hemos Disfrutado Así que Miguel Te damos las gracias Con este libro De muchas voces Muchas gracias Quizás sea también El momento De darte materialmente El libro Iván Bueno es muy difícil Decir ahora nada Tampoco creo que estéis deseando Que hable yo largamente Encima es una vergüenza Que no tengo nada escrito Cuando todo el mundo Incluido Eduardo Se había traído Sus papeles Detenidamente pensados Todo esto es muy Muy emocionante Y la primera reflexión Que a uno se le ocurre Es la cantidad de cosas Que no se han hecho O se han hecho mal De manera que Aquí lo interesante Lo que es decisivo Es que Bueno El objetivo El modo En el que hemos Trabajado tantos años Pues Lo mantengáis O lo Mantenga todo el grupo Aumentamente Con independencia De los De los De los fallos Y de las lagunas Y de las Insuficiencias Que ha Que siempre ha tenido Desde el principio Tengo que hablar más alto Eso siempre me pasa Bien No abundaré sobre eso Porque es evidentísimo Que Pues todo lo que uno hace Está lleno De todos esos problemas Y ahora Decís que Que todo está muy bien Todo está muy bien Eduardo me advirtió Hace ya muchos años Que cuando te dicen Tres veces Que estás haciendo las cosas bien Te vuelves estúpido Por completo Vamos a considerar Que van solo Dos Dos no jubilaciones Y por tanto Falta una tercera Y aún Queda una esperanza De no Por supuesto Me jubilaré sin avisar Cuando nadie se entere En fin Las cosas Que Que habéis dicho Los tres Han sido Tremendamente Interesantes Y emocionantes También Yo no sabría Que Realmente Por donde empezar Porque aquí Estáis reunidas Por lo menos El 90% De las personas Que han sido decisivas En mi vida Tendría que ir Uno a uno Agradeciendo Infinidad De cosas Que habéis hecho Todos por mí Aquí hay Compañeros de clase Hay un par de compañeros De clase Tres no Tres compañeros de clase Por lo menos En el caso de Ana Desde toda la eternidad Desde que empezamos La carrera Después estar Efectivamente Los principales Profesores míos De filosofía O maestros Fundamentales A los que debo No haberme perdido En los En los recovecos De la literatura Les debo De entrada Haber quemado Miles y miles De páginas De literatura Regular De literatura Mala Sigo pensando Que a lo mejor Soy más un poeta Que un filósofo Pero afortunadamente Todo eso Me ha sido estirpado Primero por Juan Miguel y luego Por Juan No están presentes Están mis profesores De filología A los que también Debo mucho Mi estancia en Mainz Sobre todo fue esa La ventaja que tuvo Porque como he contado Muchísimas veces La pobreza Del griego Que llevábamos En aquellas fechas A Mainz Hacía que Los alemanes Que te exigían Pasar Del alemán Al griego clásico Sin diccionario Un texto Pues no me ponían Un cero Me ponían Un casi Un cero Kelvin O sea Un menos 260 y tantos Porque contaban Todos los errores Y luego Te hacían Ocho exámenes Y si no aprobabas Cuatro Pues no tenías Nada que hacer De manera que Eso fue también Algo muy muy importante Y hace muchos años Ya que murieron Personas que ahora Cuando comento Bueno Walter Nicolai Era un especialista Extraordinario en Hesíodo Y ya la gente Casi ni sabe Quién era Walter Nicolai Bueno Pero fuera de eso Aparte de que estén aquí Pues claro Evidentemente Mercedes A nadie le debo Más que a ella Un par de mis hijos Porque como están Todos dispersos Por el mundo No se puede hacer Que vengan Más que en muy contadas Ocasiones Dentro de unos días Vendrán a perturbar La casa llena de nietos Llena de En fin Pero por el momento Pues solamente Hay aquí dos En esas condiciones Pues no me toca A mí ahora Volver a describir Qué es la filosofía O cuál ha sido El sentido De todo lo que hemos hecho Afortunadamente No lo hemos grabado No tenemos Protocolos El otro día Oíamos en Bupertal Decir que Nicolai Hartman Durante 30 años Mantuvo seminarios En su casa E hizo que de todos ellos Hicieran 7 u 8 Folios de protocolos Nosotros no Ahora el streaming Ya es distinto O los archivos De John David Pero en principio Esas discusiones Han sido solo discusiones Que no se las ha llevado Ningún viento Quedan inscritas En el fondo del alma O en lo eterno Pero indudablemente Han sido Centenares y centenares De horas Con muchos de vosotros Que para nada Tienen que quedar Registradas En ningún papel Tienen un registro Más profundo Y más real Que ese Por otra parte A mi si me parece Que lo ideal Lo ideal es Que la filosofía Y la vida Se unen lo más posible Y en ese sentido Yo desde el principio Es verdad Que he vivido En el ámbito De la filosofía Porque a la fuerza Un niño solitario Y acechado Por la muerte Acechado pues Necesariamente Se refugiaba En pensar Sin saber Si lo que uno hacía Tenía algún reflejo Ni profesional Ni literario Ni nada Entonces A través de la literatura Se veía que Había preocupaciones Próximas a eso Pero realmente Mientras no conocí A Juan Miguel Palacios No sabía Que además Hubiera Una posibilidad De dedicación profesional A algo Que sistematizaba La vida Después aprendí Algo más importante Yo entendía mucho mejor La crítica de la razón pura Que a mí mismo A la edad de 20 años Eso es muy grave Eso hay que corregirlo Cuanto antes Tarda uno muchísimo En corregirlo Y para hacerlo Se necesita Profundizar En la filosofía De una manera Que uno solo No puede No puede lograr Aristóteles decía Que Los honores Se deben mucho más A los demás Que a uno mismo Y uno Entonces quiere merecérselos Pero se le olvidó decir Aunque aquí Todos los que han hablado antes Ya lo han repetido Que la filosofía Exige absolutamente Al prójimo Un filósofo solo Probablemente No consigue ser Más que un Muñón de filósofo O alguien que dice De vez en cuando Alguna cosa Que quizá tenga sentido Pero que Si no se le ha concedido El don De la alteridad De los amigos De gente tan buena Y tan inteligente Como la que hay aquí reunida Entonces Su pensamiento Es apenas nada Y seguramente Su vida será guiada Por otras fuerzas Que no sean Las fuerzas De la razón De la verdad O del servicio Al bien A mí se me ha concedido Una cantidad tal De felicidad Y de buena suerte En esta vida Como probablemente No sé Alguno de vosotros A lo mejor Que no habría que discutir Sería raro Sería realmente raro Lo que no quiere decir Que no haya habido Una cantidad también De problemas Y de sufrimientos Extraordinaria Que afortunadamente El recuerdo De cualquier cosa Que se haya sufrido Siempre más bien Lo que hace Es hacer crecer La esperanza Puesto que Se ha podido pasar A través de eso Y no ha ocurrido Nada excesivamente grave Ahora Con estas cosas La academia Pues claro Evidentemente Yo recuerdo A mi padre A mi suegro A mi tío Se habrían alegrado Muchísimo más Que yo mismo Siempre te llegan Las cosas Pues también Bueno A la edad A la que deben llegarte Pero las personas Más queridas Que más hubieran podido Participarte De la alegría De sus asuntos Pues ya no están En realidad La investigación Filosófica Que hemos emprendido Juntos Pues ha sido descrita Estupendamente Por las tres personas Que han hablado Está desde luego Centrada En el problema De la trascendencia Radical Del bien perfecto Que convierte A la realidad entera En una contingencia Pero no en un vacío No en una nada Que nos permite pensar Con los textos Platónicos clásicos Que nosotros estamos Hechos de un amor Lleno de recursos Y de una carencia Consciente de sí misma Que no va a detenerse Por eso Simplemente En pensar Las debilidades De su camino Hacia Hacia el bien perfecto Pero Como decía El joven Blondel Claro La filosofía Debería ser En su ideal La santidad De la razón Ninguno Podemos arrogarnos El haber Apenas pisado El umbral De esa tarea Solo Lo que sí quisiera Es desde luego Que no se interrumpiera La cadena De amistad Y de colaboración Que hemos emprendido Hace ya tantos años Entre muchísimos De los que estáis aquí Solo Andrés Yo creo que ha muerto Muy prematuramente Pero creo que no contamos Con nadie Que haya pertenecido A estos grupos De trabajo Que también nos haya dejado Demasiado pronto Que esa tarea Quede por encima De todas De todas las deficiencias De cualquiera de nosotros Y de nuestro modo De llevarla a cabo Y que Tengamos la La perspectiva De que de alguna manera También podemos colaborar así A algún beneficio Para la sociedad Para nuestro país Fue esa una de las preocupaciones Iniciales Que yo tuve Cuando la asimilación De la obra de Ortega De nuevo Gracias a las enseñanzas De Juan Miguel Nos ponían en una situación En la que Evidentemente uno No se podía quedar En Alemania En el año 77 O 78 Con sus becas Y sus proyectos De doctorado Sino que tenía que venir aquí A hacer un trabajo Que Cuyos frutos Bueno No se pueden ver Sino en esta clase De reunión En estos libros Son frutos Mucho más importantes Que si hubiéramos tenido Una repercusión Social mayor Pero Es una tarea Esa A medio camino Que indudablemente Todos vosotros Los más jóvenes Aquí Pues debéis Continuarla Por encima De todas las dificultades Y de todos De todos los sinsabores De todas las derrotas Y de todas las deficiencias personales Que como digo Es lo que quizá Más lastra Cualquier tarea Porque Ninguno de nosotros Estamos a la altura De lo que la filosofía pide Y sin embargo Tenemos que estar A esa altura Obligatoriamente Entonces Todo lo que decimos Es un poco más hermoso Que nuestras propias vidas Los pensamientos Que intercambiamos Van muy por encima De la realidad De nuestra existencia Muchas veces Son más bien Proposiciones de ideales Que nos atraen Según los cuales Querríamos vivir Y que sin embargo Vemos que no se terminan Jamás de plasmar Ni nosotros mismos Ni a nuestro alrededor Yo desde luego Creo que Como también se ha dicho Repetidamente aquí La unión De lo más propio De la filosofía clásica Con lo más interesante Y vivo De un cristianismo Que muchas veces Está a punto De Como de De claudicar De dedicarse A temas menores Eso es una tarea Absolutamente fundamental Y yo creo que Si hubiera que decir Pero ¿Cuál es el problema De la filosofía Para el futuro? Su tarea es El análisis De lo que quiera decir La esperanza absoluta La esperanza absoluta Esperanza absoluta No es directamente Un término religioso Es también Un término filosófico Yo creo que Eso debería centrar Y bueno De hecho Centra La mayor parte De las tareas De los que Os dedicáis A la filosofía Con mayor entusiasmo Y más talento Que yo Pero por lo menos Bueno Colaboráis conmigo Y colaboráis entre vosotros Con una generosidad Realmente Extraordinaria Reviso las caras Que hay aquí Pues es que Todas son Conmovedoras Todas Absolutamente Todos Podría irlos Mencionando Y la cantidad De cosas Que recordamos De tantísimas clases Tantas horas Tantos paseos También tantas discusiones No hay nadie aquí Que no Que no tenga Una importancia Extraordinaria Para mí Entonces Dejémoslo así Critiquemos el libro Naturalmente Hagamos que Que de ahí salgan Nuevas Nuevas tareas Para la gente joven Que no quede ahogada En los problemas Actuales de la universidad En los problemas De la carrera profesional En nada de eso Que se olviden De todo ello Y que Filosofen Y Y sigan Creando Pensamiento Que reúne a la gente En amistad En bondad Y en esperanza Así que Muchísimas gracias a todos Es absolutamente Bueno No sé Inmerecido Bueno Algunas cosas No se han hecho Tampoco tan mal Pero en fin Inmerecido es Desde luego Todo esto Y Bueno Creo que habéis dado muestras De una generosidad Que Yo sabía que la teníais Pero es que os habéis Realmente Superado Habéis ido mucho más allá De lo que De lo que es posible Viajando desde el Japón En unos casos Entregando una cantidad De tiempo A la tarea De pensar Y de escribir Y luego De colaborar Unos con otros En otros casos De modo que No podría Realmente añadir Ya nada más Muchas gracias otra vez Y El sábado Si el avión Viene a tiempo Porque Tengo que ir ahora A un curso A Toulouse Pero el avión Creo que llegará a tiempo Es Ryanair No se garantiza Que a las 11 de la mañana Podamos empezar El seminario Porque Oficialmente llega A las 8 de la mañana Pero en fin El sábado Tendremos Un nuevo seminario Con algún tema Inesperado Creo que como dice Agustín Siempre Hay variaciones En lo que uno Tenía pensado hacer Y bueno Gracias a Dios Que es así De modo que nada Buenas noches a todos Y gracias Gracias Aplausos Estando Miguel aquí No es posible No invitar A Recordaba Agustín Cualquiera Que quiera hablar Eso sí Pedimos una cierta contención Y yo En fin Invitaría especialmente A los demás Coordinadores De este volumen Por si quieren decir algo O cualquiera De vosotros Buenas noches Asiento Yo Yo Trabajé toda la vida Allá abajo Bien de obra Y vengo De las Granías Más lejanas De las de Salomanta Pero es siempre Una grave responsabilidad Tomar la palabra En nombre de otros Y principalmente Cuando esa palabra En algunos casos Ya hemos decidido Pero la palabra Es un servicio Y tampoco debe dejar Que sea pronunciada Aunque solo sea Desde una aproximación Muy limitada Como seguramente Es el caso Consciente De esos condicionamentos Permítame Permítame El profesor Don Miguel García Baró Y toda su familia Que yo no conozco Verbalizar En palabras muy sinceras Desde grandes sentimientos En nombre de Andrés Simón Lorda De sus padres Y familia De su edad López Campo Y su hija Alexandra Simón López De cuyas familias Tengo el encargo De representarlas Hoy y aquí Ya que nos unen Las dos de sangre Primero Gracias muy sinceras Por lo que yo no sé O apenas Supe Pero usted Y su familia Creo que sí Conocen Por todo ello Toda una memoria Muy agradecida Segundo Sobre la amistad Solo O casi solo Tiene dominio El espíritu Y a eso No le alcanza La finitud También en este caso Es patrimonio Del alma Y el alma Solo es de Dios Por ello Reciba nuevamente Una profesión Sincera De amistad Desde esta familia Amplia de Galicia Más allá De esa finitud Tercero Y para terminar La palabra bendición Goza de buena salud Pero no siempre De buena prensa Bendecir Es en nuestra lengua La lliga Decir Ven Como en Salmo 125 Hoy Se nos llena la boca Se nos llena de risas Y la lengua de cantar Para bendecir Su trayectoria vital Para darles Más efusivas gracias Y para expresarle En nombre de mi familia El gozo Y la suerte De haber entrado En una relación personal De gran aprecio Y amistad Carísimo y machista Hace muchos años Y que nos llena de risas 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 Muchas gracias Aplausos Aplausos Miguel cree Que nos faltan palabras No aprecio por ti De verdad Quizás sea el momento De levantar la reunión Muchas gracias Aplausos Aplausos